Nunca suenan las campanas con tan dulce claridad, como cantando las glorias de la hermosa Navidad. Es porque cantan la noche feliz, es porque cantan la noche sin par, en que Dios niño ha nacido y en el mundo ha de reinar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. El Espíritu Santo Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Orimos. Señor, ten piedad. Amén. 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 Have contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya. 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 En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo Aleluya 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 El Señor esté con vosotros y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron Rabí que significa maestro ¿Dónde vives? Él les dijo Venid y veréis Entonces fueron vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día Era como la hora décima Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús Encuentra primero a su hermano Simón y le dice Hemos encontrado al Mesías que significa Cristo y los llevó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo Tú eres Simón el hijo de Juan Tú te llamarás Cefas que se traduce Pedro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre Juan estaba con dos de sus discípulos uno de ellos es Andrés y apunta a Jesús cuando pasa y dice Ese es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo Estos dos discípulos enseguida entendieron pues es importante saber por qué siguen a Juan a Juan siguen porque él es un profeta que anuncia que prepara para la venida del Mesías pues si aparece el Mesías hay que seguir al Mesías no al profeta el profeta es el que te indica cuál es quién es pues si ya te ha dicho que este es el Cordero de Dios este es este es el que estamos esperando pues hace que seguirle esto es a veces nos quedamos nosotros apegados a nuestras cosas nuestras diríamos costumbres y cosas y resulta que cuando viene el Señor nos cuesta cambiar dejar eso para seguirle a él porque a veces en el seguimiento del Señor nos cuesta el desprendimiento de personas de trabajos actitudes apegos a cosas criaturas dinero cosas en las que les tengo un afecto un cariño especial pues esto es una de las lecciones que hoy tenemos que aprender a Jesús hay que seguirle con desprendimiento pues si han estado con Juan Juan ya lleva meses predicando han visto la grandeza de este hombre pero no se quedan en él van a Jesús y Juan no es tampoco una persona que quiera retener venid conmigo y quedaos conmigo sino que lo que busca es que sigan a Jesús por eso ni tenemos que apegarnos a las personas sino indicarles el camino a Dios y que sea Dios y que con Dios ya sigan su camino eso fue lo que hicieron los Juan el bautista con los dos discípulos enviarlos a Jesús y Jesús comienza comienza con esa pregunta cuando sabe que le siguen se vuelve los ve y le hace la pregunta ¿qué buscáis? esa sería una pregunta para hacernos también nosotros ¿qué es lo que yo busco? entonces a veces busco a Dios o me busco a mí busco a Dios para encontrar mi felicidad mi paz mi bienestar busco a Dios por quien es él o lo busco para yo mejorar sentirme bien solucionar algún problema en mi vida porque si lo que busca Dios es para que me solucione los problemas no estoy buscando a Dios me estoy buscando a mí busco mi solución del problema y una vez que lo tenga pues ya ¿para qué necesito a Jesús? yo tenía un problema me lo ha solucionado él se va por su camino y yo me quedo ya con mi vida solucionada mi problema solucionado ellos le contestaron Rabí que significa maestro ¿dónde vives? ¿qué buscáis? y ante esa pregunta están buscándole a él pero es una manera muy diplomática por decirlo de alguna manera muy suave muy delicada donde moras es decir saber dónde vives para poder encontrarte y ir donde tú estás y entonces saber no es estar en la calle esperando a que pase a ver si le veo sino saber dónde moras porque ahí te puedo encontrar ahí te puedo buscar y ahí puedo ya no solamente hoy sino todos los días saber dónde estar y encontrarte en nuestra vida esto es lo que tenemos que ver por qué busco a Dios lo busco por él o lo busco por mí porque no me interesa dónde viva él sino que me interesa si me va a solucionar y cuándo me va a solucionar mis problemas ahora si yo busco a Dios porque sé que él es el bien para mí él es el santo él es el que él lo es todo entonces me interesa saber dónde mora para encontrarle siempre tendré que volver a mi trabajo a mi casa a dormir a comer pero luego saber dónde encontrarle y Jesús qué bonito le dice venid y veréis no le da indicaciones cosas ahí bueno ir por este camino ya encontraréis no venid y veréis entonces queréis saber dónde moro pues venid y lo veréis y así van con él se quedan toda la tarde todo aquel día y ese quedarse con él es el trato personal conocerle por eso tenemos que hacer mucha oración trato personal con el señor para poder conocer su forma de pensar su forma de actuar su forma de lo que él siente lo que él quiere lo que él manda sus mandamientos hay que conocerlo hay que dialogar hay que escucharlo hay que contemplarlo uno de ellos era Andrés el hermano de Pedro de Simón Pedro en cuanto que regresó lo primero que hace es comunicarle su alegría a su hermano hemos encontrado al Mesías que significa Cristo hemos encontrado al Cristo el texto no hace falta que sea más explícito es decir hay muchas cosas que hay que entender en una lectura en breves palabras pues dice y los llevó a Jesús o sea Pedro era del que hablaba con su hermano del encontrar a Cristo una vez que lo encontraran seguirle estar con él y entregarse del todo pues eso es lo que indica el texto lo llevó a Jesús y cuando Andrés lo lleva ya sabe donde mora pues ahora lo lleva ya sabe como encontrarlo donde encontrarlo y ahí comienza ya Jesús este apostolado a Simón Pedro le llama Simón le llama le cambia el nombre tú te llamarás Cefas que se traduce Pedro tú te llamarás Pedro así es pues queremos queridos hermanos tenemos que encontrar a Jesús eso es lo fundamental en nuestra vida todo lo demás es pasajero todo lo demás no tiene valor hay que encontrar a Jesús y cómo encontrarlo bueno donde moras por eso buscar a la Virgen ella nos va a llevar ella nos va a traer ella nos va a hacer posible el encuentro con Jesús por eso mucha oración contemplación observar leer la palabra de Dios pedirle a la Virgen para que pueda yo llegar al encuentro con Jesús porque en él será donde yo encuentre la solución a los problemas será donde yo encuentre la quietud la tranquilidad del alma será donde yo encuentre la luz de mi vida que es lo que Dios quiere que es lo que lo que es bueno para mí para encontrar mi salvación y tantas otras cosas por eso no dejemos pasar la oportunidad esto es lo que hicieron los apóstoles cuando Jesús les pregunta que buscáis y le dijeron donde moras bien no es verte sino donde moras para encontrarte siempre saber que ahí te voy a encontrar Jesús está en la Eucaristía por eso siempre que vayamos a la misa a un templo vamos al sagrario y ahí está Jesús ese es el encuentro con Jesús y a partir de ahí ir haciendo esto de Andrés a su hermano hemos encontrado al Cristo ven y lo verás así de sencillo vente y tú mismo míralo con tus propios ojos y compréndelo por ti mismo y qué alegría cuando lleva a Pedro y Jesús lo nombra a Simón a su hermano y lo nombra le da el sobrenombre el de Pedro le da ya una distinción algo especial empieza esa relación a partir de ahí ya comienzan a conocer a Jesús seguirle pero se van a su trabajo a su casa regresan van vienen es el comienzo de un encuentro profundo con el Señor ha tocado nuestra alma en esta Navidad que estamos viviendo ha tocado nuestra alma la presencia del Hijo de Dios de Jesús de la Virgen llega a nosotros algo que nos haga buscar de verdad este buscar es dejar otras cosas este buscar a Dios es sentir que solamente en Él voy a encontrar la paz la luz la respuesta a todas esas inquietudes interiores en Él voy a encontrar el perdón el amor la gracia son tantas las cosas que Dios quiere darnos y sobre todo la salvación por eso hay una vida eterna no lo olvidemos hay un cielo eterno no lo olvidemos hay un infierno eterno no lo olvidemos y tenemos que hacer para salvar nuestra alma y el único camino es Jesús por eso acudir al Señor y a la Virgen para poder encontrar la paz en mi vida aprovecha estos días que quedan de Navidad para ir a buscar más donde moras y cuando vayamos a la cueva de Belén y veamos la pobreza donde moras en esa pobreza donde moras ahí en ese abandono y rechazo de los hombres por eso no es señal de que una persona o una diríamos una asociación una congregación o lo que sea es rechazada por los hombres bueno pero mira a ver si tienen a Dios o no porque puede ser que sean rechazados como María y José y se fueron ahí a un portalico a un pesebre para poder darle a Jesús un cobijo pues si fueron rechazados pero ahí estaba Jesús pero ese es el camino esa es la verdad por eso donde moras que nosotros encontremos a Dios en nuestra vida y que no lo rechacemos por las apariencias saber ver en el pobre en el necesitado la imagen de Jesús que la Santísima Virgen en estos días de Navidad nos lleve a Jesús que es sumo y eterno sacerdote pero ahora nacido recién nacido niño pequeño que la Santísima Virgen nos lleve al encuentro con Dios nueve ¡Gracias! 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 Para que el nacimiento de Cristo nos alcance el perdón de los pecados y la esperanza de la resurrección, roguemos al Señor. ¡Te rogamos, óyenos! Por las intenciones y necesidades de los que guían nuestras comunidades, roguemos al Señor. ¡Te rogamos, óyenos! Por nuestros enfermos y nuestros difuntos, en especial por el eterno descanso de las hermanas Beatriz Ferreira, Elvia Guamanchumo y Dolores Ramírez, roguemos al Señor. ¡Te rogamos, óyenos! Por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, roguemos al Señor. ¡Te rogamos, óyenos! Escucha, complacido Dios todopoderoso, la oración del pueblo que te invoca, al celebrar el nacimiento de tu unigénito, y concédele cuanto te pide. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ha nacido un niño, un hijo se nos dio. La tierra se ilumina de un nuevo resplandor. Tiñeblas de pecado y sombras de dolor. En medio de la noche brilló la luz de Dios. Nos ha nacido un niño, un hijo se nos dio. La tierra se ilumina de un nuevo resplandor. El hombre levantaba al cielo su clamor. Y en medio del silencio, el verbo respondió. Oras, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo e innecesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo nuestra debilidad, no sólo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica. Para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Juan José Cardenal, y todos los demás obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, Haciendo la perfecta espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo. Hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomás y comés todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Vamosplausos. Todos tenemos. ¡I doven gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía y 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 Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor De su santa resurrección del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión a los cielos Te ofrecemos Dios de gloria y majestad De los mismos bienes que nos has dado El sacrificio puro, inmaculado y santo Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala Como aceptaste los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe Y la oblación pura de tu sumo sacerdote Merquisedec Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel Para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo Al participar aquí de este altar Seamos colmados de gracia y bendición Por Cristo nuestro Señor Amén Acuérdate también Señor de tus hijos Que nos han precedido con el signo de la fe Y duermen ya el sueño de la paz A ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo Concédele es el lugar del consuelo de la luz y de la paz Por Cristo nuestro Señor Amén Y a nosotros pecadores Y a nosotros pecadores, siervos tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua Agueda, Lucía, Inés, Tecilia, Anastasia y de todos los santos Y acéptanos en su compañía No por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santifican, los llenas de vida Los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre mi Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Y con tu Espíritu Daos fraternalmente la paz La paz contigo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Amén El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo Amén Tú me criaste Señor Jesús mío Qué bueno eres Tú eres mi vida y mi amor Qué bueno eres De todo corazón Te quiero siempre amar Te quiero siempre amar Jesús mío Jesús mío Jesús mío Qué bueno eres Jesús mío Jesús mío De todo corazón Jesús mío Jesús mío Qué bueno eres Jesús mío Tú me darás el perdón Jesús mío Qué bueno eres Jesús mío Qué bueno eres Qué bueno eres, qué bueno eres, por mí naciste en veré, Jesús mío, qué bueno eres. Por mí moriste en la cruz, qué bueno eres, de todo corazón te quiero siempre amar. Qué bueno eres, qué bueno eres. Gracias por ver el video. 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 Amén. Amén. Cantad. 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 Gracias.